Era una blanca paloma con sus alitas quebradas Yo la curé con ternura y ella me dejó por nada Ya lo dice el bicho aquel y a mí ese bicho me encanta Que nadie absolutamente sabe para quién traba ¿Y dónde se fue? ¿Quién se la robó? ¿Quién fue ese villano que se la llevó? ¿Y dónde se fue? ¿Quién se la robó? ¿Quién fue ese villano que se la llevó? Era una blanca paloma con sus alitas quebradas Yo la curé con ternura y ella me dejó por nada Ya lo dice el bicho aquel y a mí ese bicho me encanta Que nadie absolutamente sabe para quién traba ¿Y dónde se fue? ¿Quién se la robó? ¿Quién fue ese villano que se la llevó? ¿Y dónde se fue? ¿Quién se la robó? ¿Quién fue ese villano que se la llevó? ¿Y dónde se fue? ¿Quién se la robó? ¿Quién fue ese villano que se la llevó? ¿Quién fue ese villano que se la llevó?